¡Hey! ¿Qué pasa, people? ¡Hola, buenas, gente! Como veis, aquí nos encontramos por fin con el gran pedido juego que lleváis pidiéndonos un tiempo, el Super Smash Bros. El modo historia, sobre todo, es lo importante. Así que, bueno, vamos a poner el modo historia. A ver... Individual, desafío... Modo aventura. El emisario espacial, ¿ponía? Sí, algo así, más o menos. Bueno, aquí lo vamos a poner si no... Espera, ponlo si no. No, ponlo. Dale a start. Ahí, ahora ponlo. Y vamos a darle así. ¿La dificulta cómo la ponemos? Normal. Casi no los palizan. Somos no, no hemos jugado más que un par de partidas. Sí, nos veréis que vamos a dar más saltitos que otra cosa. Y bueno, comenzamos con el modo aventura. Vamos a ver los vídeos. Zelda y Peach. No tenemos ni idea de cuánto va a durar esto, ¿vale? Cuántas partes van a ser. La piscisilla guardia. La cerdilla y la puta. Mario. Así que tan rechonchete como siempre. Mario. Sí, Kirby. Yo que pensaba al principio... Yo que pensaba al principio que Kirby era un juego para Geist, tío. Luego lo jugué y... Madre de Dios. Para niñas. Para niñas. Yo no juego mucho, ¿eh? Ay, jodios, hay muchos. Bueno, vamos a ir ya. A ver, yo soy... ¿Quién soy yo? Ah, vale, el rojo. Es el blanco. A ver, venga ahí. Toma. Metele un Smash ahí. A ver si me va a caer yo, tío. Toma. Venga, Mani. Toma. Vamos a desgastarlo primero. Vamos a desgastarlo al máximo. Es que me he alabrasado. ¡Uy! ¡Fuck you! ¡No, fuck! ¡No! ¡No, tío! ¡No te caigas! ¡Manín! Me ha puesto una florecita en la cabeza. ¡Que no! ¡Pum! ¡Joder! Es que, aunque parezca mentira, aunque solo sea uno, la dificultad está bastante grande, ¿vale? Aparte de que los golpes no le... Es que es como si casi no lo afectase. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Joder! Acuérdate de los Smash. Ya, ya. ¡Joder! No sé controlar esto. ¡Pum! ¡Sí, señor! Smash en la cara. Yo muriendo ya desde el principio. Estoy jugando con... ¡Ese y qué! ¿Se ve? Mando de Gamecube. La primera vez que uso. ¡Pit! Mando de Gamecube así. ¡Pit! Es una bitch. Pero está mejor que el mando de Gamecube. Porque es una mierda el mando de Gamecube. Tengo que desculpar los juegos estos. ¿Qué tal los dedos, bro? ¡Bien! Ya me lo dirías de todo que tenía. Coño, igual que con eso. Si al final yo también terminé tan mal. Que aquí no tienes que usar la cruceta. Aquí tienes que usar la... ¡Aquí en el vídeo! Que hemos hecho amistad con Kirby. Kirby, que le de al Kirby, hombre. Kirby, pero si te lo pasabas ayer de puta madre con él. ¿Qué? Manejándolo. Me devoraba y me... Me asorbió las habilidades. No me he tratado. No he jugado a esto. Creo que lo jugué hace mucho, pero... No me gusta tampoco mucho. Por eso es que me pusiera en el personaje. Que yo no quería. Salen soldaditos. ¡Zombies! ¡Sacerdad! Ahí está. ¡Lleva! La ayuda es incómoda. Venga, cógete a Peach. Que sabes que quieres. Yo a Peach. No, yo a la cosa. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Pues ya Zelda! Vale. ¿Y ahora qué? Dije... ¡Ah, que sí! Es que si muere tu personaje, pues sale. ¡Ah! Vale, no sabía. ¡Hostia! ¡Joder, que es más cine esta, tío! ¡Uh, yeah! A ver. ¿Y esto cómo se transformaba? ¿Me puede transformar así de alguna manera? Ahí está. ¡Seseik! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Uy! ¡Me echó gigante! ¡Uh, ja! ¡Uh! Esto es como un ninja, tío. ¡Venga, eh! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese Kirby! ¡Kirby! ¡Kirby bateado! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡La caja! ¡Ah! ¡Eh! ¡Coño! ¿No se puede comer estos, tío? ¿Cómo te vas a comer a un robote? ¡Comiéndomelo, tío! ¡No, es Kirby! ¡Piu! ¡Uh! ¡Oh, my! ¡Oh, vaya mierda de Smash tiene, tío! ¡Uh, uh! ¡Ese Breakdowncer! ¡Mola más Zelda, los más, tío! ¡A más a distancia! ¡Qué rapidito! ¡Sí, qué coño es! Bueno, tío. ¡Listo, tío! ¡Listo, tío! ¡Y los demás dejaron raradito! ¡Sí! ¡Poké me da la sensación que va a ser un bicho gigante! ¡No! ¡De boom! ¡Vale! ¡Uh, uh! ¡Una bomba! Bueno, espero que seas experto en explosivos. No, para nada. Vamos a morir, tío. ¡Vamos, vamos a morir! Ahí va. ¡Komai! ¡No me voy, Komae! Ahí ha habido un pequeño Mario volador. Vale, ¿qué pasa? Que se ha quedado ahora Peach. O sea, Peach Kirby ahí. ¡Komani! ¡No tenemos sonido! Yo quiero jugar con sonido. ¡Eh, somos Kitties! ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Yo soy el amarillo. No, soy yo el amarillo, tío. ¡Ah, vale! ¡Coño! ¡Hostia, manín! ¡Qué pena, parecía! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! A ver. Vamos a recoger la mierda esta. ¡Eh! ¡Me lo he comido o no! Va a caerle encima. ¡Bum! ¡Hay que darle las jaulas, tío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estas jaulas! ¡No! ¡No, manín! ¡Que me tiran para allá! ¡Uh! ¡Vola, tío! ¡Era Hughie! ¡Uh! ¡Ah! ¡Corre, manín! ¡Ah! ¡Joder! Yo voy de lado a lado, tío. Que caen todas las jaulas. ¡Eh! Menos mal. ¡Y yo saliendo ahí volando! ¡Ja, ja, ja! Tenía que haber muerto, tío. ¡Vol, vol, 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 vol! Kirby amarillo, tío. ¡Woo! Kirby amarillo. O sea, Kirby amarillo, tío. Nosotros se que vamos a ver. ¡Hostia! ¡Wario! ¡Sí, Wario! ¿Pero qué lleva entre las manos, tío? Ey, ¿y el tiempo qué tal? ¿Quién lo controla? Nadie. ¿Guay? ¡Guay! Esto también nos pasa por ir volados. ¿Qué caño es eso, tío? ¡Pum! ¿Lo ha traspasado? ¡Ah, que con eso los convier... ¡Ah! ¡Lol! ¡Hala, ya! ¡Cos que como... Venga, te está tocando una teta, tío! ¡Oh, manín! ¡Pervertido! Te fijas en lo que sabes. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Manín! Ya se lo podía comer Kirby, tío. Seguro que te lo puede hacer. La sorbe ahí. ¡Uuu! ¡Manín! Kirby... ¡Fase superada! ¡No hemos conseguido a Teri morir! ¡No, no hay personaje! Kirby... ¿2% completado? ¡Qué coño que la cosa! ¡Joder! También Zelda. Bueno, vamos a guardar. Ahí. ¡Mira! ¡Ah, no! ¿Qué pone? Que llevamos 7 minutos. Vale. ¡Ah, pues mira! ¡Nos ha servido para eso! A ver. Pues entonces, volver al mapa. Quiero suponer que tendremos que ir ahí. ¡Pit! ¡Pit, pit, pit! ¡Pit, pit, pit! ¡Pit, pit! ¡Pum! 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 ¿Y esa quién coño es? Yo, como de este tío de los juegos, no me sé ni uno. Digo, es que he sido más de PlayStation. De Sony. Sony Mega 3. Vamos, el tío mola. Las habilidades del tío mola. Me acuerdo que las manejé y estaba bastante bien. Aparte que tiene así como más o menos tanta movilidad como Kirby y Meta Knight. Sí, vuela un montón. Uy. Tiene el arco. Además, yo de esto me acuerdo. Ahora llegamos a una fase de que tenemos que saltar en plataformas chungas, tío. Vuela. ¿Los anillos esos de la mano? ¿Qué condi? ¡Hadu! ¿Un pájaro? ¿Es un avión? No, es... ¡Speed! Es más de más... Hostia, ¿vale? Yo soy el blanco. Vale, que casi baja, tío. Vale, Manín. No. Es que no puedo parar, tío. ¿Esto qué es? Es una bomba de humo. ¿Cómo te va a matar? ¡Coño! No te precipites. Oh, Manín. ¡Corre, Manín! ¡Ah, mira! Esto son estatuillas. Vale, aquí una puerta. ¡Paya mierda! ¡Se te ve la drogas! ¡De nuevo! ¡Supernabe! Y nos va a disparar, ¿verdad? Va a hacer tiro al pato con nosotros, tío. Va a tirar... ¡Foic! ¡Foic! Ahí están. Está tirando sus super esporas. Son molonas. ¿Qué coño, tío? Joder, me jode jugar sin sonido. A mí también se me hace raro. ¿Qué es que te diga? ¡Oh, Manín! Bueno, somos dos. Pádemos con todos. ¿Qué coño se para las... ¡Lul! ¡What the fuck! ¡Oh, Manín! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si ya más has hecho ahí un... No sé qué has hecho ahí con las espadas, tío. ¡Lanzo llamas! ¿Qué soy? Te has comido una seta pequeñita, tío. Tío, tío. ¿Por qué sales tú como principal y yo a la mierda, tío? ¿Vale? ¡Oh, Manín! ¡Lanzo llamas! ¡Oh, no! ¡Lanzo llamas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Joder, Manín! ¡Cada vez cambias de tamaño! ¡Uf! ¡Ah, vale! Con el B es como se hace el esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Flechas! ¡Oh! ¡Oh, yo le tiro flechas! ¿Tiene guadañas? ¡Fuck! ¡Uy, yo le tiro flechas ahora yo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Uu! ¡Uy, no, Manín! ¡Uy! ¡Toma, toma por saco! ¿Vale? ¿Esto qué es? Vale, para recuperarse. ¡Ah! Eso nos recupera por centaje. Para que no nos manden... ¡Ah, con Chinchina! ¡Perfecto! ¡Uhhh! La estatuilla de Mario. Pero no se supone que simplemente lo mandaron a volar, tío. Eso te va a ir, tío. No necesitaría pegarle un tiro para abajo. O fue la bala. No, dudo. Random. Vale. Súper explicación. Me ha quedado clarísimo. Pues es igual quien sea. Pues eso. Dios mierda de manos. ¡Uhhh! ¡Fuck! ¡Coño, tío! ¡Uhhh! 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 ¡No me voy a acertar! ¡Uhhh! ¡Ya para allá! A ver. Vale. Aquí. A ver. Hay que tener cuidado por esto. Vale. Tienen un escudo. Así que no. ¡Ahhh! Ah. Hay que escudarlas, ¿no? Sí. ¡Adiós, vamos! ¡Uhhh! 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 ¡isée! ¿Qué coño, tío? ¡No sé dónde estoy! ¡Cómo! ¡Qué coño, tío! ¡No sé dónde estoy! ¡Ahh! ¡Ven pa' acá! Veno, recortando de uno a otro, tío ¡Joder! Ahí va la hostia, tío ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Maniin! ¡Uy! ¡Pues los pelos! ¡Anda, mira! ¿Cómo acabo de planear así, tío? Usándoles más para arriba puedes volar Ya, pero he volado así para adelante Como hice con Meta Knight ¡Maniin! A ver si baja la plataforma esta ¡Ábrenos! ¿Cómo se llamaba? ¿Wolfon? ¿Se le llama eso del Super Mii Boy? ¡Wolfon! ¡Wolfon, eh! ¡Wolfon! ¡Wolfon! ¡Hola, Maniin! Maniin, tú puedes volar Puedes volar, puedes volar Tengo que tendrán algún límbito ¿Sabes hacer un smash bravo hacerlo? No. ¿Cómo se hace? Que me he partido los... No sé cómo se hacía con este mundo. Eso. Ahí te quedas. Total que era para coger una cajita. Ven que te ducho. Que te huele el ala. Pues ahí te quedas. Oye. Oye, sabes que me matan, ¿no? Osea, es que se me van las vidas. ¡Hostia! Vale, eso es que te ha caído. Es que eres malo, tío. ¡Ueh! Soy un malo, tío. Voy a jugar encima. ¿Sos malo, tío? ¡Toma ahí! ¡Ey! 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 ¡Que me mato, tío! Vale, está ahí. Ostia. ¡Ven aquí! ¡Fuck! ¡Jajaja! 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 ¡Una puerta de dama, tío! ¡Jajaja! 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 ¡Fase superada! Metro y Prey. Así que mira así el bichito negro, tío. ¡Qué coño! Ese Jody Sumar... No sé qué coño es. Está abajo, tío. ¡Mi puta idea! ¡Baja abajo! ¡Huevos! ¡Mi robo! ¿Qué coño? ¿Ese serán los objetos que hemos conseguido? ¿Desbloqueado o qué? No lo sé. ¡Mario! ¡Pi! ¡Ya voy a dar! ¿Alguien sabe para qué son mis esquinas? ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! ¡Cuenta desde quince minutos! No, ya, ya vale. Vamos a parar. ¡Ah! ¡Vamos a parar! ¡Pues, señores! ¡Paramos aquí! ¡Malo que llegamos a estar charlando! ¡Jajaja! Bueno, pues nos vemos en la próxima. ¿No? ¡Sí! ¡Más y mejor! Espero que os haya gustado y vayamos cogiendo control al juego porque... Es la primera vez que jugamos así en serio, ¿eh? Quitando alguna partida suelta con los colegas. Nada más. Así que... Nada, gente. Ya sabéis, si os ha gustado, comentad, suscribiros y esas cosas. Like, favoritos... Y ya está. Nada más. Así que nada, gente. ¡Nos vemos!